Sabatum, infra hebdomadam unde trigésimam per annum. Salvete fratres, um Nelson Medina, ordinis predicatorum, eces lexio sancti evangelii, secundum lucam. A veran cuidam ipso in tempore enunciantes Jesu de Galileis, quorum sanguinem Pilatus misquit cum sacrificiis eorum. Ed respondens dixi dilis, Putatis quod i Galilei preomnibus Galileis pecatores fuerunt, cui atalia pasisunt, non dico hovis, sed nisi penitentia megeritis omnes, similiter perivitis. Vel, ili decem ed octo, supraquos cecidit turris in siluam, ed occidit eos, Putatis quia et ipsi debitores fuerunt, preter omnes omines habitantes in Jerusalem, non dico hovis, sed si non penitentiam egeritis, omnes similiter perivitis. Dicebat autem anc similitudinem, arborem fici avevat cuidam plantatam in vinae sua, et venit querenc fructum in illa, et non in venit. Dixit autem ad cultorem vinae, ecce, anii tresunt, ex quo venio querenc fructum in fuitculnea, ac, et non in venio, succide ergo ilam, ud quid etiam terram evacuad. Ad ile respondens dicit ili, domine, dimite ilam et hoc anno, usque dum fodiam cirga ilam, et mitam stercora, et si cuidem fecerit fructum in futurum, sin autem succides eam, verbum domini. En una ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los galileos, cuya sangre vertió Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús les contestó, ¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque acabaron así? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. Y aquellos dieciocho que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no, y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola, Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró. Dijo entonces al viñador, Ya ves, tres años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Yo cavaré alrededor y le echaré este árbol. A ver si da fruto, si no la cortas. Palabra del Señor Parecen de tines en auto-tocairó, apangelontes auto-peri ton Galileion, junto Jaime Pilatos e Mixen, metatonocizion autón. ¿Y apócrifos y penultos? ¿Y si no se ha pasado? ¿Y si no se ha pasado? ¿Y si no se ha pasado? Y, por lo tanto, el pueblo se ha dicho que los 18 años se han empezado a la ciudad de la ciudad y se han perdido en el pueblo. Do queite, que te outoy ofeyletai egenonto para pantas tus antropos tus cataicuntas Jerusalén, hují legohmin, al eán me metanoete, pantes josautos apoléiste. Elegen de tautenten parabolen. Suquen eijen tis pefiteumenen ento ampelóni autú, kai elzen tsetón karpón en auté, kai ujeuren, eipendé proston ampelurgón, idú tria ete afú erjomai tsetón karpón ente suquetaute, kai ujeurísko, eikópson un autén, hináti kai ten gen kata rgei. Hodea po kritheis legei autó, kúrué, áfeza autén kai túto to étos, eos hotú skápso peri autén kai bálo kórpia, kan men poyese karpón eis to mellón, eide mege e kópsa is autén, o lógos tu curiu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Laudetur Iesus Christus.